El día de hoy vamos a hacer este full makeup con la marca de Mary Kay. Chicas, vean el resultado. Si les gusta, háganlo conmigo. Comenzamos hidratando nuestra piel. Esta crema se llama Time Wish. Es una crema perfecta para hidratar y aparte es de día. Después nos vamos con su primer. Este primer tiene un protector solar del 15, el cual me agrada mucho que lo traiga. Y aparte es un poco pesadito para dejar el poro más fino, más bonito, una textura más lisa para nuestra base y quiero que vean el acabado y aparte matifica. A continuación voy a estar mezclando estas dos bases de su línea Add Play en los tonos Soft, Medium y Light Time. Ya para que las mezcle, vi que tenía una consistencia bastante ligera, chicas. Es mate. Usé también esta brocha oval que está increíble de la marca. Y después vi que tenía una cobertura de media alta y me dejó una piel increíble, chicas. Vean eso. Después nos vamos con las cejas, con uno de los lápices que me sorprendieron, chicas, porque tiene una punta súper fina. Es en el tono Dark Brunette. Quiero que vean que hice cabellito a cabellito. El tono me gustó mucho para mi ceja. Fue muy fácil aplicarlo. Vean, chicas, se ve muy natural. Fue fácil. ¡Wow! Me encantó. Quiero que vean el antes y después. A continuación vamos a estar aplicando el corrector. Este corrector es para iluminar. Me gustó su cobertura ya que es media, pero una media muy bonita. Es mate y la difuminé con su esponja, la cual también me gustó. Es un poquito apretada, pero difumina bien. Y quiero que vean el acabado del corrector, chicas. Se ve como un blur. Después vamos a estar aplicando su polvo translúcido, el cual es muy fino, con estos cuadritos que venían. Y lo que voy a hacer es nada más estarlo apretando. Y realmente, chicas, es un polvo que te sella muy bien los productos. Vamos a pasar con nuestro primer. Ya saben que yo siempre tapo con corrector, pero quería probarlo. Tiene una consistencia bastante buena y te dejo una capita blanca muy bonita. A continuación, tenemos esta paleta de sombras, chicas, que es su última colección en tonos rosas. Es edición limitada y también con sus brochas increíbles, las brochas, chicas. Agarré este tono para empezar a hacer un efecto de transición, pero mucho más oscuro, porque quiero un maquillaje dramático. Luego, con esta brocha un poco sesgada, puse esta sombra metálica, chicas. Vean la pigmentación. La verdad, chicas, estoy sorprendida. Me gustó mucho. Es como cremositas las metálicas y wow. Ya este efecto con un poquito más de iluminación al frente. Y para la línea de agua decidí poner un toque de la sombra mate. Que wow, chicas. Quiero que vean esto. Tres sombras, una paleta y un maquillaje dramático. Me encantó. Para salir, chicas. Su máscara de pestañas, chicas, estoy enamorada. Se llama Lash Intensity. Realmente es muy intensa, chicas. Me dejó el pestañón del pestañón. Vean eso. Me encanta. Y después vamos con los labios. Saben que no delineo, pero dije, bueno, tengo este delineador, el cual me gustó mucho. Resbala bien, no es seco. Puedes delinear increíble. Y un labial perfecto, chicas. Vean ese tono. Es de su línea At Play. En el tono Taub Tat y los mezclé. Y wow, me encantó, chicas. En el rostro voy a estar llevando también esta paleta que la fui armando. Vean esos tonos, chicas, de rubores y con un iluminador. Y la pigmentación, chicas. Aquí sí aguas. De a poquito vamos a ir mezclando. Pero vean qué bonito. Se difuminan súper lindo. Me encantó el conjunto en tonalidades. Puse un poquito en la nariz, un poquito en la frente. Sí difuminé un poquito con mi esponjita. Y luego el iluminador decidí que con el dedo. Y wow, chicas. Me enamoré del iluminador. Es una paleta hermosa, chicas. Lo padre es que tú puedes armar tus paletas. Y para finalizar este maquillaje, chicas, sellé con este fijador que está la bruma tan rica, chicas. Te sella súper bien. Aparte no te deja empapada la cara. Seca rápido. Bueno, hice un poquito de trampa porque yo seque con mi ventilador, este que me encanta, para que fuera más rápido. Y este es el resultado final. Chicas, díganme si lo harían, si les gustó. A mí me encantó. La marca la recomiendo 100%. Les mando besos, chicas. Bye. Chicas.